Como una mujer le puedo acabear este tipo de cosas, pero yo no había sido testiga de cómo es la mentalidad de unas personas que simplemente se dedican a ser infieles, yo no entiendo para qué se casen. Y también no me gusta estar solo hombre, tengamos una relación abierta. Me molestó, no permitan que las utilicen. ¡Namaste! ¡Mere piareoso! Bueno mis queridos y queridas Bostonas, hoy es mi cuarto día aquí en Cartagena de Indias. Por aquí tengo una hermosa, una hermosísima vista, por allí está el mar, espectacular. Como ven, me he bronceado, pero también me he golpeado. Por aquí tengo un morado, les muestro por aquí. Tengo otro en las bodillas, en todos lados. La verdad me pregunto cómo puedo yo haberme golpeado. Y la respuesta, no la encuentro aún. Por aquí va mi súper bronceado. Realmente no es ningún bronceado, ya saben, no me bronceo, me quemo muchísimo. Ayer, anoche, la verdad, sí, se me dificultó dormir un poco por el dolor en los hombros. Me han recomendado un montón de cosas, medicina, leche de magnesia, leche de yo no sé qué, bueno, un montón de cosas, pero igual lo tengo muy caliente. Entonces eso lo que hace es prácticamente nada. Simplemente tengo que esperar a que llegue a Bogotá, le cambio el clima, ayude a mi piel y bueno, en fin. Hoy es un día demasiado especial porque hoy estoy de cumple. Me ven en perifolladita, por aquí me maquillé. ¡Wow! Imagínense que, que por aquí me regalaron esto mientras estaba almorzando, me regalaron, miren, yo les voy a ser sincera, si fuera por mí yo ya estaría borracha hace rato porque acá sí que me han regalado cerveza, un montón. O sea, me han querido dar, quiere cerveza, quiere cerveza, quiere cerveza, pero como a mí no me gusta la cerveza, yo no. Entonces en vez de eso me dan como dulce, chocorramos, bueno, gaseosas, eso. A mí me gusta que me den comida, no me interesa si me subo 88 mil kilos. Esos son estereotipos de belleza. Yo vine a este canal a revolucionar los estereotipos de belleza. O sea, ¿por qué revolucionarlo? Porque yo he sido una de las mujeres, mire, ya se me fue, o sea, toma. Pero yo he sido una de las mujeres que ha sido víctima de comentarios destructivos. Empezando desde la familia, empezando desde conocidos, empezando por otras mujeres, entre mujeres, realmente nos damos muy, pero muy, pero muy duro, gente. O sea, en vez de haber esa solidaridad entre este género femenino, lo que hay es puro veneno a veces, puro veneno. Entonces es importante de verdad que entre nosotras dejemos, empecemos a revolucionar y acostumbrar a nuestro sexo opuesto, que son los hombres, a que siempre las mujeres tenemos que estar súper emperijolladas por o para ellos, ¿no? Si queremos estar lindas es por nosotras. Si no nos queremos vestir ni bañar, pues no pasa nada. Si eso nos hace feliz, lo hacemos, ¿sí? Entonces, este canal solamente para aquellas personas que les gusta realmente ver la realidad. La realidad de la vida, la realidad de India, la realidad de Colombia, la realidad de las relaciones, la realidad de todo, ¿sí? Eso no significa, como yo lo he mencionado en otros videos, que yo me dejé arreglar, ¿no? Sino que simplemente hay momentos en que uno se quiere ver más mejor, más mejor, dice mi querido Vishal. Pero uno se quiere ver mejor y otros días que simplemente quieres ser tú, ¿sí? Y me pongo a pensar, gente, el día que pronto haya un tsunami, pensemos algo así muy extremo, un tsunami, un maremoto, lo que sea, y se acabe la energía en el mundo. ¿Qué va a pasar con nuestro cabello? ¿Vamos a dejar de ser lindas por no alistarlo? No, no para nada. Somos lindas naturalmente. Entonces, por eso, en algunos videos he salido sin maquillaje, en pijama y eso, eso no significa que no sea linda, ¿sí? Finalmente, la belleza es subjetiva. Cada quien ve la belleza desde su perspectiva. Pero bueno, les quiero comentar algo y hablando de la sororidad, resulta que iba para Isla Barú, ¿sí? Iba para Isla Barú y ¿qué sucedió? Bueno, resulta que me encontré, iba en un autobús y en el autobús me di cuenta que al frente había una mujer y un chico, ¿sí? Aquí, obviamente, de Cartagena. Estos son chismes, 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 chisme caliente. Pero yo sí veía como cuando la gente recién se casa, todo es lindo, ¿no? Como muy amorosos, con sus cariñitos y no sé qué. Pero yo decía, o están casados o algo pasa. Entonces, yo de chismosa me puse ahí a escuchar y a ver qué es lo que estaba pasando. Bueno, resulta que mientras el muchacho consentía a la chica, la mimaba, la chica estaba en el celular. Claro, yo los tenía al frente, pues yo podía mirar los celulares. Y ahorita me van a decir que soy maleducada, que qué le pasa, está viendo conversaciones. Pues les cuento a gente que no vi toda la conversación porque no me sentía bien. Uno y dos, porque no quise, pero a veces a uno sí se le van los ojitos. Y esa es la realidad, ¿sí? Y resulta que cuando vi el chat, la chica le estaba respondiendo a su esposo. Decía, mi amor. Y yo decía, o una de dos. Le dice mi amor a un amigo, que a veces suele pasar en Colombia que le decimos amor a un amigo. Pero cuando uno le dice amor a un amigo es porque es más que un amigo. Es como el hermano, el partner, el... Sí, uno lo ve solamente con esos ojos. Entonces yo dije, bueno, o es su amigo o es su esposo. Pues, ¿qué pasó? Ay, esto se me está. Deme un segundo. Ya. Pues, ¿qué pasó, gente? Que era el esposo. ¿Por qué supe que era el esposo? Porque el señor le decía, te tengo la cena, la comida preparada cuando llegues a la casa, que no sé qué. Y el muchacho que estaba al lado de ella, súper normalito. Lo ve, la miraba incluso chatear y normal. Y yo, ¡oh, my God! ¿Qué es esto? Y al ratito a él le entra una llamada. Y él se ubica. Se ubica así. Y yo dije, ¿por qué está como tan nervioso? Pues, era la esposa. La esposa le mostraba a sus tres hijas que estaban jugando ahí en el parque. Y él le decía, sí, ahorita más tardecito voy porque tú sabes que mi trabajo y yo no sé qué vaina. La verdad, no alcancé a escuchar muy bien. El punto es que los dos eran amantes. O sea, eran amantes. Cada uno estaba casado. Su esposo por allá, quién sabe, haciendo qué. Y la esposa por allá, cuidando a sus niñas. Y después, eso no es lo único, gente. Eso no es lo único que me indignó. Porque sabemos que la mayoría de infidelidades se da de verdad en los hombres. Pero lo que me da como indignación es que entre mujeres acahueteemos ese tipo de cosas. En vez de haber esa solidaridad. Un ejemplo, si entre las mujeres nos uniéramos para decir, ¿no? Pues no le voy a caguetear esto al hombre. Pues los hombres, ¿qué van a hacer? Pues van a seguir derechitos. Haciendo lo que debe hacer y comportarse. Pero, ¿qué sucedió? Que al ratito la mamá del muchacho le escribe, ¿tú en qué mundo andas? ¿Por qué no me has llamado, hijo? Le envió un audio y el audio lo puso súper duro. Era imposible no escuchar porque lo puso súper duro. Fuerte. Y resulta que el señor le dijo, el muchacho le dice, Ah, ando en un mundo muy hermoso. Ya te digo cuál es. Y va y le envía la foto de la amante a la mamá. O sea, la suegra de la señora de la esposa. Yo quedé como guapo. No puedo creer que las mamás también permitan que sus hijos sean desleales e infieles. Aparte que yo pienso que si son mamás, bueno, si no tienen hijos, van a tener nietas. Y yo creo que en esta vida todo es un boomerang. Todo lo que uno hace se devuelve. Bien sea con uno mismo, o bien sea con sus hijos, o bien sea con sus primos, o sus primas. O por algún lado, uno termina pagando las consecuencias de sus malos actos. Pues quede en shock. No es solamente eso, gente. Es que hoy es chisme, 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 chisme. Bueno, resulta que el tipo dice, ay, voy a borrar nuestro chat. Y empezó a borrar el chat de ellos dos porque la esposa pues ya iba para la casación de la esposa. Y se puso a mirar Google Fotos. Y en Google Fotos había quedado la única foto que tenía el amante que se la había enviado la mamá. Y la eliminó. Y eliminó. Y entonces la amante le decía, oye, mira las llamadas entrantes en llamadas por WhatsApp, porque ahí debe haber. Y lo eliminó. Ay, me da risa porque como una mujer le puede acabetear este tipo de cosas. Yo, yo obviamente no estoy en una burbuja donde las cosas, este tipo de cosas no se den en Colombia, en Bogotá o en lo que sea. Sí se dan. Pero yo no había sido testiga de cómo es la mentalidad de unas personas que simplemente se dedican a ser infieles. Yo no entiendo para qué se casan. No deberían casarse. Bien, vivan solteros, felices. O con su esposa, dígale, mira, a mí no me gusta estar con una sola mujer o con un solo hombre. Tengamos una relación abierta, ¿sí? Algunas cosas esas, pero no. O sea, fue para mí de verdad un choque infinito. Me molestó, pero ya después dije, ah, pues finalmente qué puedo hacer yo también. Pero en este canal, que yo sé que la mayoría de las personas que me siguen son mujeres, mujeres no permitan que las utilicen, no permitan que sea un plato de segunda mesa, no permitan que dañen su autoestima, no permitan que seguir un estereotipo de belleza, no permitan nada de eso, ni siquiera los kilos. O sea, si tu salud está bien, sube todos los kilos que se te dé la gana. Todos los kilos que tú quieras, con tal de que tu salud no se vea afectada. Porque el día que tu salud se vea afectada, ahí sí que hay que bajar de peso. ¿Pero bajar por qué? Por salud. No por simplemente seguir un estereotipo de belleza, ¿sí? A la final, gente, miren, ustedes han visto famosas, súper lindas, hermosas, o sea, profesionales, echadas para adelante. Pero aún así le ponen los cuernos, o sea, le son infieles sus esposas. Entonces a la final no se trata de un tema de estereotipos de belleza, ni estudios, ni de nada. Simplemente se trata de que entre nosotras las mujeres debemos de verdad apoyarnos. Entonces quería traerles ese chisme, porque no sé si en sus países pasan. Me encontré con, incluso hablando de países, me he encontrado con gente muy hermosa aquí en Cartagena, de Perú. Saludos para las personas de Perú, sé que nos ven en Chile, nos ven en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Uruguay, en la India, en Colombia, en Chocó, Chocó, Colombia. Saludos a Chocó, Colombia, me falta conocer esa parte allí. He recibido comentarios también de Brasil, muchas personas de Brasil. Gracias por seguirnos. Hay muchos países, la verdad se me escapa México. México también nos sigue, nos han comentado. Gracias, 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 gracias por estar aquí. Y espero que esta comunidad, que está poquito a poquito creciendo, seamos una comunidad llena de energía positiva. Seamos mujeres que nos levantemos de la autoestima. Seamos mujeres que digamos, no más al patriarcado, no más. No mentiras, tampoco así. Pero sí, no más, no más tanta exigencia hacia nosotras. No más, haremos esto. Y podemos comenzar por ti y podemos comenzar por mí, de a poquitos, dando pasos de a poco a poco. Porque la mentalidad que el mundo nos tiene es, ah, son muy poquitas. Entonces no pasa nada, el mundo no va a cambiar, ¿no? Pero ya poquito a poquito vamos sumando, vamos sumando. Y sobre todo si ya son mamás o no son mamás, o están aspirando como yo a ser mamás, pues dejémoslo a nuestros hijos y sobre todo a nuestras hijas. Ese pensamiento, eres hermosa, sin importar lo que te pongas, sin importar cuántos kilos tengas, sin importar si tus pestañas son así o así. Entonces, gracias por quedarte hasta este momento. Machismecitos, machismecitos si tengo, sobre cómo me ha ido aquí en Cartagena. Pero sí, esas cosas han pasado. Uno, fui testiga de una infidelidad. Dos, que si fuera por mí me hubiese emborrachado gratis, porque acá sí que me han brindado cerveza y sobre todo hoy en mis días de cumpleaños. Tres, me han regalado comida a la lata. O sea, a la lata es una jerga colombiana que se dice que me han regalado demasiada comida. Algunos les recibo y otros no tanto por desconfianza, porque uno nunca sabe que debe tener esas cosas. Me han regalado joyas y eso que a mí personalmente, como ven, no me gustan tanto las joyas ni nada de esas cosas, pero me lo puse hoy. Y ya, me han regalado, ¿qué otra cosa? Bueno, la verdad, han sido como muchas, muchas bendiciones que me ha... Siempre me pasa eso, ¿saben? Cada vez que cumplo años, gente que ni conozco se acerca a mí y me dice, oye, feliz cumpleaños. Uno, porque mi mamá se encarga de que todo el mundo sepa que yo estoy cumpliendo años. Y dos, porque, no sé, supongo que le caigo bien a las personas. Lo que más han dicho es que, como hay tantos vendedores ambulantes aquí en Cartagena, yo en vez de decirles, no, alejate de mí, gracias, lárgate. Les digo, no, eres muy amable, muchas gracias, pero no, no lo necesito. Ay, no importa, pero gracias por la sonrisa, eres muy amable tú también, que guachu guacho. Entonces, eso también es importante, que debemos ser amables independientemente del estatus o su profesión. La decencia, gente, no pelea con nadie. Así que, bueno, aquí los dejo con esta hermosa vista desde el hotel donde me estoy quedando. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube como Somos India Colombia. Namasté.